y bueno estamos en un nuevo vídeo y bueno esto estamos en un nuevo gameplay de plantas contra zombies guard en warfare 2 la beta y bueno ahora sí me dejé entrar al multiguador tuve que apagar la consola como pudieron ver en la traducción no me dejaba y volví a intentar después y tampoco me dejaba aquí como le decían pueden ver los de mod de juegos bueno ayer estaba la de derrotar por equipos al parecer creo que la cambian por día por día perdón en este ahora esta bomba en un homo pero no voy a la absorción de territorios porque tocan partidas al azar bueno ya cuando elige su hueste partida quieres entrar o modo de juego pues ya en el portal ya y estoy usando la mazorca pero bueno la puedes escoger ya en la partida puedes escoger este personaje no no es ese en específico y puedes verlo como va según entre dimensiones pues bueno he visto que tiene varios errores la esta beta bc me traba aquí muchas veces de más y están batos hablando y este es uno de los nuevos mapas semillas del tiempo ahí es jardines y cementerios esto es nunca lo subí en lo del garden warfare 1 siempre quise subirlo si no pude pero usa la mazorca y voy a silenciar estos vatos son niños a ver si me acuerdo cómo jugar que ya no me acuerdo así bueno siempre he terminado en prórroga y cosas así flor curativo bueno no tenemos plantas ninguno hay que tirar estas cosas a ver cuántas rachas nos podemos echar y ese vato de los puños está cagado un zombi derrotado un zombi normal son puros zombies a ver si le tiré a alguien o no escucha raro pero a ver si podemos encontrarnos unos por acá de todas formas hay que estar siempre en el jardín pero tardan en llegar como siempre pero ahorita como son muchos jugadores estos vatos andan probando sus habilidades un zombi derrotado a ver hay que usar esta está raro usar esa habilidad cuando saltas así bueno al menos me dieron asistencia simón escucha mucho ruido a ver espero que no se escuche como eco voy a bajarle un poco ahi esta es que ahora se escuche como eco a ver es que muchos usan el zombidito como este nuevo personaje ahi esta y ese vato se metió pero bueno creo que si hizo daño creo esta chido este la mazorca me han fijado que estos personajes pues están inspirados en las plantas normales que jugábamos como esta aventaba mantequilla y también granos de maíz pequeños uy cuidado tengo un poco de lag creo uy cuidado 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 no se que es ese cono grandote que mierda a ver ya no disparo oh tarta en disparar cuando me van a matar por atrás ah el zombidito este bueno había matado varios creo cuantos llevo no a ver donde estoy aquí esta 3 pensé que llevaba como 5 casi como que no se ve cuando matas a uno ayer ahí esta un vato acampiando ahi esta hay que tirar este mantequillazos ese del escudo como que si esta medio peje ah bueno se descuartizó bueno yo creo que se bajó de el ¿pura asistencia o que chingados? no se esta como que medio ay el juego no se no te da tan aunque hay que revivir esto bueno el salto esta chido para escaparte y también aparte dispara mmm pero ya no hay zombis aquí verdad no 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 es que a veces me tapan las plantas como son muchos jugadores a ver mantequillazo si es un buen pueden llegar hasta por acá no es que si esta cabrón aquí bueno eh siempre estas partidas son bien largas la verdad tiran como media hora o algo así esta raro atacar con esta arma yo creo que tienes que bajarle todo el cargador para matar a uno ahi esta un rache de 2 en serio? como 5 chingón a ver hay que tirarle a este zombidito a ver hay que tirarle aca cuidado que ya me estan disparando de donde se de donde o le llego este es como el all stars hace esa cosa bueno un vato esta aca es que ese vato es solo de cuerpo a cuerpo no puede atacar asi de lejos es algo raro de ese el zombidito que esta ahi ahi esta nivel 2 de hecho ya era nivel 2 no se porque otra vez nivel 2 es que lo tenemos aqui ahi esta otro rache de 4 chingón a ver si podemos levantarle mantequilla ahorita que cargue esta carga la mantequilla órale si si vámonos para aca vámonos 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 esta chido eso es como si fuera un DAS cuidado vámonos ay esa cosa esta bien cabron bueno creo que llegue a racha de 5 creo ya tenia 11% para aparecer ahora bueno si que estamos defendiendo aunque los zombis ya estan agarrando como siempre empiecen a agarrar a ver descender hay que tirar esta cosa vamos a tirar varios ahi yo se es que no se me da como cosa dispararle a este siento que no le hagas casi daño ahi esta a ver un jugador derrotado que paso terminó la ganamos o terminó la ronda parece que ganamos como que estos vatos no le llegaban ah si man ganamos bueno por lo regular estas partidas siempre son largas pero ganamos a la primera partida perfecta 4.000 9.000 casi le digo 10.000 por partida mejor actuaciones yo mate mas oh miren ese lanzaguisante de piedra se ve chido bueno cuantos me mate 9 bueno estuvo bien y pues bueno ahorita nos pasamos a la otra partida en otro video espero que les haya gustado esta parte de este video nos vemos para el próximo video adios mi alma mi bonanza se acabo lo siento corazón hey hey tengo aquí mi alma mi bonanza se acabo lo siento no todo lo siento no no es no